Lunes 27 de febrero es el 58º día, faltan 307 días para terminar este 2023. En 1812 se desarrolla la batalla fluvial del Caño Macareo. En 1873 fallece en Valencia José Laurencio Silva, general en jefe de la independencia de Venezuela. En 1877 Francisco Linares Alcántara asume como presidente de Venezuela. En 1929 nace en la grita Estado Táchira el caricaturista Pedro León Zapata. En 1941 nace el empresario Osvaldo Cisneros. En 1942 Inglaterra devuelve Venezuela a la isla de Patos en el Golfo de Paria. En 1974 la elevación popularmente conocida como las tetas de María Guevara en el Estado Nueva Esparta son declaradas parque nacional. En 1984 nace en Maracay el grande liga Aníbal Sánchez. En 1989 se produce el estallido social popularmente conocido como el Caracazo. En 1997 nace en Acarigo el futbolista Ronaldo Lucena. Y en 2003 fallece en Caracas Wolfán Larrazaba, el expresidente de la Junta de Gobierno. Es el Día Internacional del Transplante, el Día Mundial de las ONGs, el Día Internacional del Oso Polar. Mi nombre es Alejandro Gamboa, Gambo Asesor y esto es Efemérides Orgullo Venezolano.